¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos por aquí. No sé si vamos a poner retos, señoritos, porque lo estoy grabando muy rápido este mapa. Este mapa se llama nojueguesconpepapija.exe a las 3 am, algo así, o a la 1 am, algo así. Bueno, la cosa es que es madrugada. Antes de comenzar, señoritos, no voy a poner retos de likes todavía ni nada de eso, porque la verdad es que tengo que grabar esto súper rápido. Tengo que ir a cuidar a Emi, porque ya salió del hospital. Muchos no se enteraron. Vayan a ver el canal personal, que ahí vamos a subir un video. Voy a tratar de subirlo, o grabarlo más bien, cuando estemos en la casa, porque está en la casa de la tía Emi y está descansando. Van a ser dos semanas. Perdón si ven los videos un poco flojitos y eso, o que jugamos mapas y tal. Una disculpa, pero es que Emi me necesita. Y si no, pues si me dedico a editarlos bien, a editarlos súper bien, los videos, voy a morir del cansancio y no queremos eso. Bueno, entonces vamos a proseguir con el mapa. Supuestamente tenemos que ir a una construcción media extraña, que, bueno, aparecía aquí arriba y la había visto por allá. Pero vamos a llevar comida, porque ya me estoy muriendo, ya lo veo. A ver. Ay, 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 ay. No sabía que habían mods de, de cómo se llama, ¿eh? De Peppa Pig. A ver. Vale, 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 vale. De la cerda. What? ¿Qué rayos? ¿Qué ha sido instantáneamente esto? Ah, bueno, está bien, está bien. Creo que es culpa del addon o del mapa. ¿Saben qué? Estos mapas, eh, los mapas del bedrock, traen addons a veces. Me he dado cuenta porque el que jugamos una vez del exorcista, eh, tenía unos addons. Porque esos mismos mods, creí que los habían hecho ellos. Pero no, los agarraron de, de, de algún mod y eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un cofre? Ah, es mi cofre bonus. ¿Qué rayos? ¿Qué hace? Hay un libro. A ver. Dice, hola, soy PPPPPPG. Quiero hablar contigo. Es una promoción pagada. ¿Puedes seguirme? ¿Qué rayos? Es una promoción pagada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, no entiendo. O sea, ¿qué imaginación tienen, eh? La verdad. Bueno, ¿puedes seguirme a dónde? Voy a, vamos a la casa. A ver, déjenme, bueno, que subimos aquí porque la verdad no sé qué estoy haciendo. Vale. Las cosas como que se mueren más rápido. No sé si han notado eso. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, ahí está la casa. Ahí hay otro, otro cofre. Vamos a ir directito. Ah, ya. Estaba. Ah, son dos. A ver, a ver, a ver. Dice. ¿Cuál es tu número? ¿Puedes decírmelo? Escríbelo acá. Caray. ¿Quieres que escriba mi número? Bueno, lo voy a escribir. Vean, es este. No es cierto, no. Coméntenme en los comentarios si quieren que escriba mi número. Aquí. Y que no lo censure. Que ponme mi número. ¿Saben qué? Es que, no, no entiendo. Está bien raro este mapa. Porque hacen como que me van a hackear. ¿Saben qué pasa? Estas conversaciones, así, son intentos de hackeo. Se lo digo yo. Son intentos de hackeo. A ver este. No soy tan tonto, Peppa Pig. No me vas a quitar el canal. Ya está cerca de mi casa. Puedes entrar. Te estoy esperando. Ah, caramba. ¿Esa es tu casa? No sé cómo va a ser el... Espero que esté bien hecho. No, 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 no sé. No me imagino, no. La verdad. Las cosas como son, bro. Bueno, señoritos. Vamos a meternos. Perdón, porque me estaba hablando Evi y eso. Y bueno, no puede hablar tanto. Así que le tuve que atender la llamada. Vamos a meternos aquí. A ver. Ok. Bueno, no hay nada raro, eh. O sea, nada extraño. Escuchan sonidos medio raros, eh. Escucho un cerdo. Sí, sí, sí. Escucho un cerdo, eh. ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué? Algo se movió. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Eran dos? ¿Eran dos o qué onda? Ay, sí, son dos. ¿Qué pasó? Ay, no te pases. Uy, Dios, 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 Dios. Te está dando mucho miedo, eh. Espérate, espérate. Ay, uy, 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 la miércoles. Me meten, me meten, me meten, me meten. Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, la mi... ¿Qué onda? ¿Qué rayos? ¿Qué susto? Soy un gallina, ya vi. Soy un gallina. No te pases, hermano. Soy un gallina. No te pases. Se escondieron y me sorprendieron. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no sé. Saben que ya me entró, ya me entró la cosa. Mejor, eh, eh. No sé, no sé, no sé si quieran que entremos de nuevo a la casa. Pero sí me dio un poquito de miedo. No era nada más uno. Eran dos. Dos. Sí. Y estaban por ahí. De hecho, me iban a atacar y todo, eh. Pero todavía me salí.